La superestrella de la NBA, LeBron James, tiene que rescatar a su hijo del Cerberberge en donde se encuentra secuestrado por Al G. Gridden Es super curioso ver esta película teniendo tan fresca la original porque si bien no es la basura de filme que están diciendo todo el mundo por ahí tampoco es un muy buen filme en cuanto a calidad no está muy lejos de la original de hecho yo diría que es mejor que la original esto es una película super trillada que hemos visto esta historia mil veces en donde el papá está tratando que su hijo sea como él y su hijo tiene otros intereses y después otra persona lo influencia y al final pues quedan felices para siempre pero lo interesante es como iban a rehacer la fórmula de Space Jam en el 2021 y ahora lo mismo que en 1996 los Looney Tunes, la animación funciona espectacularmente es lo mejor de la película LeBron James y pues vemos toda esta trama llena de colores llena de franquicias llena de IP que funciona como un anuncio de HBO Max y las propiedades que tienen como dije lo cool de esta película es la animación y los diferentes estilos de animación que usa una de las cosas que me gustó un montón es que cuando LeBron James llega al área de Looney Tunes él es un cartón él es una animación también esa parte está cool ver a LeBron James como cartón un gran actor su voz es súper anuncio especialmente cuando la estoy viendo en la animación y el grito que pega durante como tres minutos se escucha bien mamado me la explotó odio esa parte sin embargo una vez pues está interactuando con los personajes pues es pasable también es divertido ver las referencias musicales y visuales de todos los IP propiedades intelectuales que tiene Warner Bros. pero a la misma vez esto eventualmente va a crear un efecto dominó que crea un desbalance en el filme ya que uno no está 100% seguro a quien va dirigido porque yo podría decir a esta película es dirigida para niños entonces porque tienes tanta propiedad intelectuales como Pennywise atrás deja personajes como los Flintstones los de Hannah Barbara y todos los personajes que se supone que está en el frente para la película para niños están atrás y lo que tiene el frente es un chorro de cosplayer el punto es que eso eventualmente funciona en contra del filme como más una distracción que un plus porque si bien al principio es divertido como esos guiños y esas referencias a muchas franquicias Game of Thrones, The Matrix, Harry Potter eventualmente cansa un positivo el villano Don't Cheeto, Algie Rhythm que es súper corny esta película se nota que la hizo alguien pensando en los 90 a los principios de los 2000 porque ese es el estilo de humor que vas a tener algunas de las bromas de los Looney Tunes se repiten like bit for bit de la película original eso fue algo que realmente no me gustó por eso porque ver recientemente la original y ver los mismos chistes como que en serio estás repitiendo los chistes se supone que esta sea a New Legacy pero me estás haciendo lo mismo no me estás trayendo lo suficientemente nuevo a la mesa y lo que trae nuevo a la mesa además del cambio de jugador es el aspecto de que este es un juego de baloncesto tradicional el whateververse, el serververse es una plataforma digital básicamente es de Matrix o es Tron, es whatever no son las mismas reglas de un juego tradicional lo cual podría ser divertido pero a la misma vez un poquito difícil de seguir y creo que eventualmente le funciona en contra también hay referencia a King Kong, Casa Blanca, The Wizard of Oz hay mucho IP que Warner Bros tiene que funcionan y que como referencia es tan chévere pero cuando saturan lo que es la imagen, la composición, el cuadrado que nosotros estamos viendo el rectángulo, el cuadro que nosotros estamos viendo hace que la película se desenfoque mucho les resta bastante a lo que es el acto final especialmente y que se torna hasta cierto punto aburrido eso sí, la animación en CGI de los Looney Tunes me pareció súper acertada me gustó un montón cuando Bugs, ¿verdad? a pasar algo con Bugs al final creo que jugaron muy bien en manipular los sentimientos de uno y esas partes son las que funcionan en este filme que si bien es ligeramente superior en cuanto a su narrativa y calidad a la película del 97 es una película que no está en el momento adecuado la película está bien a destino hay momentos en la dirección en donde LeBron se queda fracciones de segundo o segundo entero antes de reaccionar y eso había que cortarlo para que la reacción se viera instantánea en el momento hay par de cortes y especialmente en el primer acto hay par de decisiones de edición que están bien raras bien raras y que les restan a la actuación o whatever, la lectura de líneas de LeBron cosa que no vemos en la película del 96 es que la edición y la dirección son bien pro Michael Jordan pienso que el filme es ligeramente mejor que el 96 pero jamás y nunca va a tener ese mismo impacto porque uno, es la segunda, ¿verdad? la segunda vez que vemos esto técnicamente la tercera si contamos back in action además de eso el filme del 96 salió en el momento perfecto este no, para nada esta película no sale en el momento perfecto y la mentalidad detrás de esta película de meter tanto IP si bien parece una buena idea para marketing en ejecución y en el producto final lo que hacen es que les restan porque lo desenfocan de lo que realmente vio ser que es una película dirigida para los jóvenes de 6 a 12 años ¿verdad? que son fanáticos de LeBron otra de las cosas que tienen contra el filme es que el espectador casual de hoy en día sabe mucho más de cine que el espectador casual de 1996 y quizás esa pureza de la experiencia de verla en el 96 fue más íntegra que verla hoy en día cuando sabemos tanto incluso los niños tienen tanta exposición a contenido tanto en YouTube como en películas series cine que hoy en día se demanda un poquito más de nuestras franquicias incluyendo las animadas y aunque la nostalgia está ahí y aunque la historia está ahí bien jalada por los pelos y bien tú sabes bien del montón esta película podía funcionar mejor le tenías que cortar un par de cosas la edición tenía que ser un poquito más tight esto dura casi dos horas creo que es una hora y 50 minutos fácilmente esto puede ser una película de 80 minutos 90 minutos o sea fácil se le podía cortar 20 minutos para hacerla más tight y como dije si bien no es la película más horrible del mundo que vas a ver te puedes sentar a verla con los más pequeños de la casa y quizás los entretiene a ellos maybe no sé tampoco una gran película tampoco puedo decir que es una buena película está ahí ahí con la original pero la original siempre va a tener ese espacio especial en nuestros corazones o sea no creo que vaya a tener el mismo legado ni el mismo impacto a pesar de todas las cosas buenas que tiene las cosas negativas el momento que la tiraron como decidieron hacerlas la ejecución la saturación de contenido que no es para niños les resta mucho hoy en día vamos a ver que el tiempo dice pero mientras tanto entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Space Jam la New Legacy una C a esta estuvo a punto de darle la C plus pero esa solamente en mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!